Ah cuando se acabe yo voy a limpiar yo voy a limpiar la calle cuando 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 se acabe como hicimos allá yo estaba en la plaza de la bandera hace tres días y ahora estoy aquí en nueva york y voy para la del 27 otra vez para allá y voy a limpiar aquí voy a limpiar ya porque no quiero reguero aquí y no estamos aportando aquí hay problemas con el tránsito porque porque habemos demasiada gente no porque nosotros es que esto es pequeño aquí y por eso estamos tirado a la calle mandaron cinco policías ellos pensaban no son dominicanos son 10 gente que van para allá y ya vemos un millón de gente aquí coño estamos cansados y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van. Se van, 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 se van. ¡Gracias! 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 Flip Fabricio ¡Dominicano! 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 ¡Fuerte libertad! ¡Dios! ¡Fuerte libertad! ¡Dios! ¡Fuerte libertad! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fuerte libertad! ¡Fuerte libertad! ¡JËA! ¡Podemos esconder el ofwards! ¡Fuerte libertad! ¡Apl Canta! ¡Fuerte libertad! ¡Fuerte libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ouay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!